En la telenovela Mi Amor Sin Tiempo, Greta tiene una solución a todos sus problemas y es volverse socia de Federico. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela. En la telenovela Mi Amor Sin Tiempo, Greta luego de la muerte de su esposo pudo respirar en paz y desde allí obtuvo su libertad, libertad de un hombre con el que ella estaba que sinceramente no lo amaba condicionalmente tanto como él la amó a ella. Consideró que Gonzalo quiso demasiado a Greta al punto de soportar y tolerar todas sus faltas de respeto y todas las cosas que esta señora hacía a sus propias espaldas. Este Gonzalo fue un excelente hombre, un excelente padre. Sin darse cuenta estuvo criando a la hija de Federico que es Bárbara. Bárbara desde el mundo le agradece a su padre que está en el cielo todas las cosas bonitas que él hizo por ella. En la telenovela Greta no tiene ni siquiera condiciones para manejar su propia fábrica y sus propias empresas. Fátima con el poco conocimiento que ha tenido ha echado adelante esta fábrica, aunque sinceramente ha sido muy difícil. Greta ante todas estas situaciones buscará la ayuda de una persona que ella considera que es muy importante. Esta persona ha estado alrededor de ella e incluso también es un empresario, el cual ya todos conocemos y me refiero a Federico. Greta buscará ser socia de Federico. Renata está muy al tanto de la relación de Federico y el señor Federico y la señora Greta, entonces no está muy a gusto con todo lo que ha pasado porque evidentemente entre ellos existe algo. Estas personas estarían dispuestas a hacer hasta lo imposible con estar juntos. Greta esperó durante mucho tiempo la oportunidad de estar al lado de Federico y creo que en esta ocasión no la va a desaprovechar por nada del mundo. También considero que es de vital importancia reconocer las cosas como son. Y en esta telenovela vamos a estar notando cómo Federico estaría ayudando a Greta y olvidándose de Renata. Grave error. Renata ha estado junto a él durante mucho tiempo como para que Federico decide olvidarla por estar con la señora Greta. Aunque Greta y Federico son novios, bueno fueron novios hace mucho tiempo atrás y de este amorío nació hoy en día Bárbara. Una mujer que está a punto de arruinar su vida yéndose lejos de su hija Maka y de Mario. Esto ha sido todo por el video de hoy y más adelante les voy a platicar sobre otras cosas que van a suceder en la telenovela Mi Amor Sin Tiempo y también en la historia El Ángel de Aurora.